You killed two cops, it's all over the news. Tell me you didn't do it. I picked up two clients today. Took them to Danny McGuire's house. And he killed them, he shot them both. And then he tried to kill me too, because I saw him do it. Did you call the cops? It's not that simple. What do you mean it's not that simple? Look, I grew up around this stuff. I know what these people are capable of. And now they're coming after us. Y estoy muy emocionada por Run All Night. Yo lo acaba de ver el lunes. Y, o sea, yo no podía con los nervios. No tenía nada, no tenía ni cotufas, ni nada. Yo no me encontraba con las manos. Estaba así, pues. I pulled the trigger. I killed a Danny. Matthew, he was going to shoot Michael. Liam Neeson, por supuesto, cuéntame cómo fue trabajar con este hombre maravilloso. Obviamente me intimidé muchísimo. No es por nada, pero yo soy súper fan de Liam. Es enorme. Y tú dices, ok, es Liam Neeson, de verdad. Ok, mantén calma. O sea, mantente calma, porque no, o sea, no se puede. Uno, uno tiene que, yo que estoy viviendo esto, a veces no se me hace real lo que me está sucediendo. Ed Harris también. Yo moría por ver esas escenas entre ellos, porque es una clase de actuación. Me encantó la película, realmente. No lo digo porque fue en la película, pero bueno. No. Muchas gracias. Vamos. Cuéntame.